Durante el periodo vacacional ya se contabilizan ocho personas fallecidas y 118 lesionadas en accidentes de tránsito, explicaron la mañana de este domingo 5 de agosto a autoridades de protección civil. La institución brindó el tercer informe preliminar del Plan Divino Salvador del Mundo 2018, en el que se registran hasta la fecha un total de 196 accidentes viales, 22 menos que el periodo vacacional de 2017. Tenemos ocho personas fallecidas, el año pasado 20 es un 60% menos. Tenemos 196 accidentes de tránsito, el año pasado 218, o sea que tenemos un poquito más del 10% menos de accidentes. Jorge Meléndez, director de protección civil, explicó que durante este periodo se han atendido 45 rescates, de los cuales 27 han sido acuáticos simples, 17 han sido acuáticos profundos y uno ha sido en un vehículo. Tenemos 45 rescates, 34 el año pasado, esto es un 32% más, pero esto es positivo, esto se trata de vidas que se salvan. Entonces, en ese sentido, pues nos sentimos orgullosos de que el dispositivo funciona, pero también vamos a hacer algunas recomendaciones, porque también significa que hay que tener prudencia. Sí tenemos también que anunciar que hay ya una persona fallecida fuera del dispositivo, una persona que falleció de asfixia por inmersión, a la par, esto es en un rancho privado, a la par de lo que se llama el rancho Saquiro, el rancho privado no tiene nombre, esto es en el lago de Ilopango. Por supuesto, lo ponemos fuera de dispositivo, porque ahí no tenemos ninguna oportunidad de dar un servicio. Además, el director Meléndez destacó que se han atendido 10 incendios, de los cuales 4 han sido en vehículos, 2 por explosión de tambo de gas y 4 de otro tipo. La diferencia es que los incendios hoy han sido menos grandes y sobre todo en vehículos han habido 4 incendios. Eso es importante, lo decíamos el día de ayer y de ayer para hoy hemos lamentado 2 incendios en vehículos. En total tenemos 403 incidentes versus 444 el año pasado, es un menos 9%.